Es el conductor de este vehículo Chevy color verde con placas del estado de Guanajuato, el cual fue ultimado a balazos hace unos momentos en la calle Santa Cecilia de la colonia San Martín, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El cuerpo quedó a un costado de esta unidad motriz. La zona ya está coronada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en espera de los peritos de la Procuraduría General de Justicia y posteriormente el cuerpo se ha levantado por el servicio médico forense para realizarle lo que es la necropsia de ley.